Hola, hola, mime, gente, pues aquí estamos en un nuevo videíto siempre para estarles compartiendo a ustedes y que la pasen súper bien y que se distraigan en cada videíto que nosotros estamos subiendo a la plataforma de Tío Chamba. Como ustedes saben, pues soy una, ¿cómo se llama? Una trabajadora de Tío Chamba, por ahí me están viendo, tal vez. Tío Chamba tiene video, este, tiene, tiene este, ¿cómo le decimos? Este, producciones bastante, y tengo un video porque salgo yo ahí con él de metida, ahí va, como dijo que Tío Chamba, la palabra que me olvida que usa Tío Chamba ahí. Mis amores, les cuento que este día les traigo una noticia muy especial para ustedes, yo sé que se van a alegrar así como yo me alegré, se van a sorprender así como yo me quedé y hasta Tío Chamba me ayudó a cerrar la boca, dijo, no, mentira. No, pues aquí estamos, sean bienvenidos a este pequeño videíto que le estamos haciendo con mucho amor y cariño siempre para motivar a toda esa preciosa gente de Tío Chamba. Pues aquí ustedes saben que cada día, cada aventura. Y pues este día ha conocido a una persona, ustedes saben que día tras día conocemos persona tras persona. De eso los encargamos con Tío Chamba. Ya vieron que el contenido que nosotros que tiramos con Tío Chamba y a la plataforma es de conocer a personas y ayudar a personas así que crezcan junto con nosotros y ser unidos así como el Tío Chamba, así como soy yo, de ser unidos y ayudar a las personas que necesitan y darles un lindo apoyo. Pues este día me he encontrado con una, con una cipota, ni van a decir yo, digo el nombre, me he encontrado con una, una persona que se merece mil respeto de mí, pues les cuento que ella tiene un talento tan, pero tan hermoso, que yo sí sueño ser esa gran cosa, pero a lo mismo no puedo, porque ustedes ya saben, no me queda tiempo para dedicarme a esas cosas. Pero bien, lo importante es que conoce a una persona que se merece, le vuelvo a decir, se merece mil respetos. Así que las voy a presentar, gente, se las voy a presentar porque no quería, pero se las voy a presentar porque se van a enamorar de ellas y pues no le van a hacer ojitos porque no, los padres no las dejan igual que yo, ni Tío Chamba tampoco. Pero bien, le vamos a presentar a esa preciosa personita y también ella se va a presentar de adelante de ustedes. Ahí le vamos a sacar preguntitas porque ya saben cómo soy yo y Tío Chamba. Así que se prepara esta psicota, amigo. Bueno, le vamos a pasar la cámara a ella para que presente su nombre. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Flor Salazar. Pues sí, yo, bueno, más adelante tal vez vamos a dar más detalles sobre lo que ya, más adelante, ya ha explicado. Sí, sí, eso sí. Pues lo que estoy viendo es que es mi prima, Tío Chamba. ¿Va que sí? Sí, porque como le decía que ella es mi prima, gente, porque ella va a Salazar igual que yo. Daniel Agraíl, Cruz Salazar para servir. Bueno, mis amores, yo le voy a decir, ella también tiene un canal de YouTube. El contenido que ella tiene es muy hermoso, muy lindo. La verdad que a mí me encantó, también a Tío Chamba le encantó. ¿Va, Tío Chamba? El contenido de ella es súper, súper hermoso. Este, ella hace dibujo, o sea, se dedica a la cosa que es arte, enseñar cualquier cosa o algo así. Bien hermoso, bien lindo, hermoso, hermosísimo. Y también ustedes, ustedes saben que, para apoyarles ha hecho este videíto. Ella tiene su canal de YouTube y aparece como Arte Creativa. En YouTube ustedes pueden buscar así, ¿ya va? Arte Creativo. Arte Creativo. Creativo, le voy a poner, Daniela, qué cabezón lo que está haciendo. Ay, no, qué valor, hasta yo misma me decía. No, pues sí, ya me están haciendo sano porque hay mucha bulla. Tengo, los vecinos me están mandando a dormir. No, mentiras, son los magos que están caíndo. Pues sí, mi bella gente, pues le decimos que ella tiene un canal de YouTube. Ella se dedica a la arte, así como su descripción del grupo. Del grupo, ahí, del grupo. Sí, de su canal. De su canal, Arte Creativo. Pueden ver ahí los videos, que son muy lindos. Y también, le vamos a dar un requisito a ustedes allí. Ella no sale así, porque va a poner la cámara a un lado y va a salir de ella dibujando. Solo sale su linda voz, es muy hermosa. Solo escucharla se van a enamorar, pero ojitos no, ojitos para ella no. Y solo sale su voz y sus manitas allí dibujando o haciendo cualquier cosa. O sea, una florcita o algo. La veo un poco tímida porque es tan nerviosa. O sea, yo no entiendo que cuando uno tiene a una persona así, chachala, que igual que yo, uno se pone... Ay, va que sí. Ay, y uno comienza a sudar. Y a sudar el lado y se pone en la mano bien el lado. Así me pasó la primera vez que vi a ti el champán. Y yo ni hallaba cómo mover las manos. No sé si fijaron ustedes en el video, pero igual. Así que, desde ahorita les digo, vayan a suscribirse, no pierdan más su tiempo. Esta muchachita, 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 esta princesa hermosa, necesita su lindo apoyo. Así que, a suscribirse, no pierdan más el tiempo. Ni siquiera dejen a medio este video. No, mentira. Termínenlo y luego se van a suscribir. Y parece, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Arte creativo. Arte. Con Flor Salazar. Bueno, más que todo, este canal muestro tutoriales sobre cualquier manualidad. Eh, dibujo también, cómo hacer dibujos, eh, o algo de, de tareas de escolares también, va. Eh, cualquier cosa así. Bueno, lo empecé más que todo, ¿verdad? De un trabajo de la escuela. Eh, me habían pedido a una, cómo hacer una barba. Una barba de algodón. Y yo lo busqué allí, ¿verdad? Y, no encontré lo que yo buscaba. Entonces, bueno, dije, voy a hacerlo, dije, y voy a subirlo ahí, a ver qué tal. Y, y gracias a Dios, ¿verdad? Ese video ha tenido bastante apoyo. Eh, y, he ido subiendo más video, ¿verdad? Y entonces, espero allí, ¿verdad? El apoyo de todos ustedes, eh, a este canal. ¿Cómo se llama su canal? Me comentaban. Arte, arte creativo. Con Flor Salazar. Arte creativo. Arte creativo. Arte creativo. Ajá. Con Flor Salazar. Sí. Ok, ¿qué es lo que usted también más me estaba explicando también, entendió? Y de que hay una pequeña confusión, parece, por ahí con otro. Ah, sí. Hay otro, otro canal que aparece así, ¿verdad? Pero en el banner de, de YouTube, ¿verdad? Allí aparece Arte Creativo arriba. Y abajito en negro, unas letritas más pequeñas, ¿verdad? Dice, con Flor Salazar. Dice, con Flor Salazar. Ese es. Es rosadita. Ok. Es loco. Algunas veces siempre es, es mejor aclarar esas cosas porque siempre hay usurpadores, como le llaman, ¿verdad? Y igual yo también me siento muy, muy orgulloso de, de saber lo que usted también tiene, que ya tiene su canal y, y primeramente Dios va a crecer, ¿verdad? Poco a poco, porque la mera verdad, mi respeto para usted, porque yo las conozco estas niñas desde hace varios años ya, sus papás, a sus hermanos, son una familia bastante grandecita y muy inteligentes y todo, y para tocar y todo, pero en esta vez, como dijo Danielita, me dejaron con la boca abierta, con ese talento que usted también tiene, ahí pueden ir también a Arte Creativo, ¿verdad? Con Flor Salazar. Pueden ir por favor para ahí, vayan y suscríbanse, denle muchos likes y, este, algo más que usted quiera agregar para su canal. Bueno, sí, como ya mencionaba ella, ¿verdad? Yo no saco el rostro, ¿verdad? Pero yo ahí les muestro y esos tutoriales es con el fin de ayudar a la gente, ¿verdad? Cualquier cosa que se quiera hacer, ¿verdad? Pero de ahora en adelante, pero de ahora en adelante, le voy a decir una cosa, porque algunas veces, por ejemplo, si está la dueña del canal, la gente quiere conocerla también a usted, ¿verdad? O no la, usted no va a sacar la mano, pero si usted la conoce, ya ya van a saber de que es usted, Flor Salazar, que es usted la que está haciendo esa manualidad. Sí. Porque yo le voy a decir una cosa, yo, gracias a Dios, ya vamos cerca de los dos mil suscriptores, gracias a todo mi público que tenemos, este, un público, unos suscriptores muy, muy, pero muy preciosos, y yo sé que mis suscriptores van a ir a apoyarla también a usted, pero ellos también quieren ver también su rostro. O sea, porque yo una de las cosas, yo puedo subir un video de cualquier otra persona, de cualquier cosa, pero si yo no saco mi cara ahí, no lo ven, no lo miran, pero apenas vea el viejito pelón este y sale, y un montón de gente me va a ver. Así de que de ahora en adelante yo pienso de que fuera mejor manera como usted también pudiera también sacar su rostro, durante usted está haciendo sus cosas, porque el proceso que usted tiene para poder hacer esas, es todo, es pintura, en pintura, prácticamente he visto nomás dos, tres videos de usted suyo, porque apenas me acabo de dar cuenta, que realmente me tiene, como dicen, anonadado, porque eso no cualquier persona lo trae, para nada. Y luego vamos a ver, parece que estaba un dibujo de tío Chamba, parece que estaba comentando, que también estaba haciendo, ¿no? Pero es bien fácil, nomás pone un, nomás pone una sandía, un melón, y le pone dos cerezas en cada lado, y esos no son los hoyos de tío Chamba, el viejito pelón. ¿Qué más usted también quisiera agregar entonces aquí para el video de tío Chamba? Porque ya le van a ir a suscribir más gente, va a ver. Vamos a agarrar varios suscriptores. No tiene en proceso. También va. No está en proceso. No está en proceso. No está en proceso. No está en proceso. Pero va a quedarnos bien bonito. Está bien. Es que anda allí, ¿eh? Quiere ver. Bueno, este, entonces también en su canal, Danielita, ¿cómo se llama su canal? Ah, mi canal es Aventuras del Campo 503. Las Aventuras del Campo 503. Vaya, entonces, ahí también dígale a sus suscriptores que vayan y que los sigan, ¿verdad? A ella. Todos esos amores que me están viendo, también se pueden ir a suscribir a mi canal. Ay, qué valor. Hasta con el estilo, lo dije yo. No, hombre, ahí siempre, mi bella gente, pidiéndonos un lindo apoyo, que se pueden ir a suscribir a mi canal, como Aventuras del Campo 503, el que nos ha suscrito y me está viendo, esta mamacita aquí, se puede ir a suscribir. Y ustedes saben que, dando su suscripción, pues, vale mucho, vale oro para nosotros. Su vista, su suscripción, su like, su comentario, es un amor para nosotros, la civil. ¿Sí o no, tía Chamba? No, hombre, cuando dice una notificación ahí, hay un suscriptor muy, ay, no, qué lindo se siente eso, se sientan las nubes, mundo. Acá no dice, donde dice un comentario, tía Chamba, con todo, o Danielita, vamos con todo. Es un anhelo, es un respirar más tío y seguir uno para adelante. Y, pues, hemos llegado al final de este video. Espero que les hayan pasado muy bien, de lo maravilla, junto con nosotros, compartiéndoles videitos día tras día. Espero que les haya pasado muy bien, junto con nosotros. Así que nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan, porque los demás van a estar súper hermosos. Así que, bendiciones. ¡Salud!